Autoridades del Ministerio Público realizaron una inspección en las invasiones Wilmer Fernández y Cristo Salvador Exna Dinheredia del sector oeste de Chiclayo a fin de verificar delitos de extorsión por terceras personas en agravio de los moradores. Esto ya queremos que realmente se diga la verdad, es verdad, porque ahorita somos acá tantos, madre de familia, tanto, y a veces no hay ni para pagar. La diligencia que forma parte de una investigación preliminar estuvo a cargo de los fiscales Sergio Zapata Orozco, Juan Carrasco Millones y Rosmery Megorramírez de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo con el apoyo de personal de la Policía Nacional. Los fiscales recorrieron dichos sectores a fin de verificar las posibles consecuencias generadas de imputaciones formuladas por moradores que afirman ser víctimas de desalojo si rechazan el pago de cupos. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es el que minta y quién dice la verdad? Porque realmente yo ya, si soy franca, yo he dado ya mil depositados. ¿A quién depositó? Al señor Santo Gelacio Mayra, al número de cuentas que sale en el Banco Continental, ahí sale. Hay harta gente que ha pagado. ¿Ya se está pagando? Sí, la depositó. Igualmente se entrevistaron con los pobladores quienes explicaron haber ocupado el sector para luego organizar una directiva, la cual cancela mensualmente en una cuenta bancaria al propietario por el área ocupada y se les registra en un padrón. Otros vecinos precisaron la existencia de terceras personas que bajo contratos fraudulentos afirman ser dueños de los terrenos y les exigen pagos, de lo contrario incorren el riesgo de ser desalojados, por lo que demandaron a la Fiscalía las investigaciones ya que requieren un techo donde vivir con sus familias. Los representantes de la Fiscalía expresaron el interés del Ministerio Público en esclarecer la propiedad de los terrenos y denunciar a las personas que se atribuyen ser dueños de dichas áreas.